Los vecinos de la colonia Gavilletas Norte mostraron como el drenaje y las calles Antonio de Dios Guarda y Miguel Pérez Merino están en condiciones deplorables. Justo en el crucero vial hay un registro de aguas negras que está totalmente destapado y han sido tantos los accidentes que en el borde del mismo se está destrozado. Advirtieron que este hueco ha sido el factor de múltiples accidentes de automovilistas, motociclistas y peatones sobre la transitada calle. Sí, ya lleva más de cuatro meses aproximadamente y sí está muy peligroso, ha habido accidentes, se han quedado carros ahí atorados y pues entre todos los vecinos hay que ayudar a veces. Y pues en la noche imagínense igual como ven el cruz, hay un crucero, cruzan de todos los lados y dobles sentidos y pues la verdad sí, muy peligroso, la verdad le hacemos un llamado ahí a las autoridades del municipio para que nos vengan a auxiliar. Es lo que vemos que es bastante pronunciado el flujo vehicular acá y pues para esto para un pochimóvil es mortal, ¿no? Sí, hasta para un motociclista, de hecho yo manejo moto, me llego ahí y me quiebro todos los huesos, me fracturo, la verdad que sí, es muy importante de verdad que nos apoyen las autoridades del municipio para tapar ese hueco. En un recorrido por la zona, los vecinos afectados señalaron hundimientos por el colapso del sistema de drenaje que señalaron sigue socobándose por las fugas de agua, señalaron que por las noches y durante las lluvias el problema empeora por lo que solicitan la atención de los autoridades municipales o estatales en dicha situación. Hay más daños, entonces nos comentan. El socavón diría por acá, que se ha pronunciado ya. Llega más o menos como a la mitad del poste. O sea que este fragmento podría... Sí, se funde, en cualquier momento se cae. Si llega a pasar un carro ya de bastante peso, ahí se va a hundir y quién sabe qué pueda ocasionar. Iván Hernández, Roti 13.